Yohei Otani sigue demostrando que puede hacer de todo en el terreno de juego Lanzar, batear, defender los jardines y otra cosa que ha demostrado que puede hacer muy bien es correr Tanto así que ya ha alcanzado las 20 bases robadas en esta temporada Y no solo puede robarse las bases Este martes demostró que también puede robarse el plato Lo hizo ante los Yankees de Nueva York Donde en combinación con su compañero Phil Gosselin le robaron hasta la cédula a Gary Sánchez en la baja de la quinta Gosselin arrancó para segunda pero ya cuando Gary Sánchez quiso mirar ya el corredor estaba tomándose un café en la segunda base Sánchez realizó un disparo que no debió hacer ya que habían dos aos y corredor en tercera Otani quien se encontraba corriendo en la tercera aprovechó el disparo hacia la segunda y se fue para el home play Logrando llegar quieto y anotar la carrera número 6 para los angelinos La jugada fue marcada como robo de home y robo en la segunda base Otani sigue demostrando que no es de este planeta El japonés es un verdadero fenómeno Y hasta aquí el video si te gustó no olvides suscribirte Dejar tu like, comentar y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!